En los recorridos, cuando comenzamos al inicio de campaña, vimos que las personas estaban un poquito desconcertadas, porque no sabían qué iba a ser. Entonces lo que hicimos fue darnos a conocer, decirles quién es el doctor Jaime, de dónde viene, y obviamente la gente comenzó a tomarnos con seriedad. Decirles que yo soy médico pediatra, que soy agricultor, que soy comerciante y empresario en Ciudad Miguel Levanta Malipas. Nuestro distrito, como ustedes saben, abarca la parte sur de Nuevo Laredo, hoy estamos en Colinas del Sur, pero también abarca lo que es municipios de Guerrero, Mier, Miguel Levanta, Margo y Gustavo Díaz Ordaz. Entonces hemos estado recibiendo muchas simpatías en todos los recorridos, estamos seguros que vamos a ganar, ¿por qué? Porque sentimos que la sinceridad que la gente manifiesta cuando te piden lonas, ellos mismos las piden lonas, nosotros no andamos colocando lonas a la fuerza, ellos te las piden, los carcamonías, los micros, y reciben con mucho entusiasmo las propuestas que tenemos para el Congreso. Mira, no ha sido difícil, de hecho nosotros lo estamos haciendo con mucho gusto, porque es la única forma, si no venimos a recorrer las calles, si no hablamos con las personas, jamás vamos a poder sentirnos, poder hacer las propuestas adecuadas para el Congreso. Solamente recogiendo las demandas de la gente, podemos hacer mejor las leyes para ellos. Alguien me decía ahorita, es que ustedes son los mismos, no señor, digo, darnos la oportunidad, no somos iguales. Hoy Morena representa la unidad, la unidad de todo mi distrito, representa esa unidad que la gente anhela, representa el cambio verdadero dentro del Congreso. Por primera vez habrá un Congreso de alguna forma de contrapeso.